¿Qué tal mi gente linda? Les saluda nuevamente su amiga Herminia del canal El Diario de un Ama de Casa y el día de hoy los invito para que me acompañen a hacer este recorrido por la tienda de Bodega Ahorrera y también pues para darnos una vuelta para ver qué hay de nuevo en la tienda de Prichos. Así es que comenzamos con este recorrido y les enseño estos dispensadores para el jabón o para el shampoo que tienen un precio de $30 pesos, son de ese modelito que son un poco cuadrados, están en estos tonos verde y en este otro como azulito o moradito y también está este otro como gris o como, sí es como gris porque cafecito pues no, ¿verdad? y pues aquí se los pongo juntitos para que ustedes vean cómo lucen. También aquí a un ladito están estas jaboneras en este tono verdecito y este otro tono azul que tienen un precio de $10 pesos. Y aquí a un ladito está esta otra jabonera que es doble, tiene un precio de $35 pesos, me encantó el modelo y fíjense ustedes que lo pueden utilizar tanto como para el baño o como para la parte en donde lavamos los trastes en el fregadero. En la parte de arriba yo pondría estos contenedores que les acabo de enseñar como para poner el jabón, el shampoo o el detergente para los trastes y en la parte de abajo yo pondría la esponja. No sé qué les parezca a ustedes pero a mí me parece que es un modelito muy útil. También trajeron estas toallas que me súper encantaron como esta azul que tiene este diseño, estos dibujitos como de astronautas y naves espaciales muy bonitas para los niños y también para las niñas están estos dos modelos que les voy a enseñar, estos dos colores. Esta que es en este tono verdecito con arcoiris muy linda, me encantó y no solamente para las niñas, hasta para usar en la casa, para nosotras, a mí me encantaría. Me encantan estos diseños, estos modelitos. Fíjense en esta que es de tono lila con estas florecitas muy primaverales. Y estas hermosas toallas de bonitos colores tienen un precio de $149 pesos. Y ahora te enseño estos tapetes para los niños que tienen el mismo diseño que la toalla de astronautas. Tienen un precio de $109 pesos. Está muy bonito, a los niños les encanta este tipo de dibujo. Y también para las niñas, fíjense en este otro tapetito muy bonito, en estos tonos pastel. Este tiene un precio de $93.97 y también combina muy bien con la toalla. Están súper bonitos, me encantaron. También me encontré con estos cilindros muy bonitos en estos dos tonos, en tono rosa y en tono azul. Tienen un precio de $79 pesos y tienen este diseño como de diamantina o escarcha. Están muy bonitos, muy originales y pues se tienen que poner a la moda porque pues otras tiendas les están ganando, ¿verdad? Bueno, también les enseño estos otros que tienen un precio de $25 pesos. Me encantó este cucharón que tiene forma como de gota. Yo tengo el anterior que es el normal, el tradicional, pero este me súper encantó. También tienen este que es para cortar el pastel, todos tienen un precio de $25 pesos. También está este colador que es muy necesario, a veces pensamos que no, pero pues nunca está de más. Y también este para poner las cucharas. Y les voy a decir que este material sale muy bueno porque yo me surtí con las, como les mencioné, tengo el cucharón, tengo la pala. Bueno, tengo los utensilios normales, tradicionales y los compré hace aproximadamente como un año y están intactos. No se han oxidado, están muy bien y así es que es de un material durable. Les acabo de enseñar las cucharitas medidoras, son cuatro, están muy bonitas. Y también este que es muy práctico para rayar, no está de más tenerlo ahí en el cajón de los utensilios. Siempre hay un momento en que los necesitamos. También me encontré con este trastecito y después vi que aquí a un ladito están las tapas. Así es que ese trastecito trae tapa. También está este otro para el espagueti y este que les mencionaba son diferentes. Es un cucharón como ovalado, está muy bonito, me encanta el diseño. Me encantaría cambiarlos, pero es de esta manera cuando nos vamos llenando de cositas que después ya no sabemos en dónde ponerlas. Pero si tú no tienes, a mí este diseño de ovalado está muy bonito en las cucharas, en el cucharón. Y bueno, también pues aquí te enseño estos contenedores que tienen un precio de 79 pesos. Tiene este diseño como de naranja y también es como de un acabado rústico y tiene aproximadamente una capacidad de casi dos litros. Tiene una capacidad de 1.8 litros. Está muy bonito, me encanta que la tapa sea blanca. Y este también me encantó, fue uno de mis preferidos. Este pequeño tiene un precio de 69 pesos, pero también está este de otro tamaño que tiene un precio de 79 pesos. Me imagino que el primero será como de una capacidad de un cuarto, ese será como de medio y este será como de un litro. Este tiene un precio de 89 pesos, me encanta el diseño y me encanta que las tapas sean blancas. Así es que aquí les dejo las tres medidas y también pues ya les mencioné el precio. También está aquí este otro, vimos unos muy parecidos, Waldos. Y este que les voy a enseñar tiene un precio de 20 pesos, está muy bonito. Me encanta, el único detalle que no me encantó tanto es la tapa, pero pues ya sabemos que las podemos pintar. También están estos platos que tienen un precio de 15 pesos y también aquí a un lado está este como para poner el postre. Tiene una forma de manzana y estos tienen un precio de 10 pesos. Y también están estas tazas con todos estos colores muy bonitos. Tienen un precio de 30 pesos, está esta que es en color blanco, está la azul en tono café, en tono gris y también está esta que es en tono rojo. También están estos dispensadores para el jabón que está súper bonito este modelo, me encantó, me encantó el diseño, me encantó el tamaño. Tiene un precio de 79 pesos y así es como luce, fíjate, está súper bonito, me encantó, me súper encantó. Y yo pues la primera vez que les enseñé los que me encontré aquí en Bodega Horrera, yo me compré este, me encanta porque tú puedes ver cuando se te esté acabando el producto. Y bueno, pero ahora me encantó este chico y la verdad es que seguramente que me lo voy a traer para la casa. Así es que si tú necesitas alguno de estos, bueno pues yo aquí te dejo estos modelitos. Y también te dejo este que es otro modelo de como los que te enseñé al principio, tiene un precio de 25 pesos, está este que es como cafecito o gris, está el verde y también está este otro en color como azul o moradito. Estos son de plástico y tienen un precio de 25 pesos. Y pues ahora vamos a ver estas toallas como esta por ejemplo que creo, me parece que es del tamaño como para secarse las manos. Tiene un precio de 59 pesos, está en este tono como arenita y también está esta otra que son las toallitas faciales, esta tiene un precio de 32 pesos. También tienen este otro diseño y esta tiene un precio de 159 pesos, es un poquito más grande. También tienen este otro diseño como de rayitas, muy bonito, destaca mucho el brillito de estas toallas. Y también está esta otra que es la más grande, más afelpadita, tiene un precio de 274 pesos y pues estos son los colores disponibles. Me encantó esta que es un tono como palo de rosa y este otro también neutro que está muy bonito. Y cada uno de los tonos tienen cada uno de los tamaños que ya te enseñé. Y entre los artículos de remate que está manejando Bodega Ahorrera, tienen estas palanganas en estos tonos que tienen un precio de 20 pesos. Y también como esta cubeta que tiene un precio también de 20 pesos, tiene su asa. O esta otra en color gris que trae tapa y también trae su asa y dice que es para guardar galletas y este tiene un precio de 25 pesos. También por 25 pesos están estos otros para organizar los cajones, para guardar los cubiertos. Está en este tono azul, también está el tono gris y en tono verde. Y ahora en la parte que es de prichos están estos tapetitos, son de plástico, están muy bonitos. Y estos me recuerda cuando yo era una niña y estos se usaban para decorar. Y bueno, pues ahora ya saben que todo lo retro de repente está de moda. Y bueno, pues está disponible en este tono rosa, en este tono verde muy bonito. Y también está en este tono amarillo, tonos muy primaverales. Pero también yo me imagino que si tú requieres de algún color en especial para tu decoración, pues también los puedes pintar. Y ahora te enseño también estas charolitas que también puedes hacer con estas, hielo o también puedes hacer tus chocolates. Y pues como son de silicón, pues te van a quedar súper bien. También están estos otros adornitos que son estas campanitas de viento con estos diseños y estos tonos muy bonitos, son estos tonos muy primaverales, al igual que estas regaderas muy bonitas para las niñas, para enseñarlas a cuidar la naturaleza. Están disponibles en estos tonos muy bonitos también. Están súper bonitas. Yo sé que a cualquier niña le va a encantar. Y también te enseño pues estas macetitas que ya saben, para las personas que son, que es la primera vez que ven la tienda de prichos, todas estas cosas tienen un precio de 22 pesos, todo lo que ven. Porque a veces estamos viendo y de repente entra alguien y pregunta, ¿cuánto cuesta esto y cuánto cuesta lo otro? Pues todo, mis lindos y mis hermosas en la tienda de prichos, tiene un precio de 22 pesos. Y esto te lo enseñé también ayer en la tienda de waldos, ya saben ustedes el precio que tenía ahí. Y pues ustedes pueden comparar y pues saber en dónde prefieren comprarlo. Y pues estos son los ramitos de flores que maneja prichos por 22 pesos. Y yo creo que con dos ramitos de estos ya la hiciste, ya te armaste un arreglito muy bonito. Y aún está disponible estos tapetes para el jardín de este follaje. También te enseñé el de waldos, me gustó más porque está más tupido. Y creo que la diferencia del precio es únicamente por 7 pesos. También me encantaron estos vasos, estos modelitos, estos colores muy primaverales. Están muy bonitos y de verdad que nunca es tan de más tener un par de estos. Y aprovechando que estaba sentado aquí, te recomiendo estos cotonetes que te pueden servir tanto para la higiene como para el maquillaje. Me encanta que trae ese estuchito y los puedes guardar sin que se contaminen. También me encontré con estas cubetitas, esta me encantó, está súper bonita con esas abejitas. O esta otra en este color verde y también la tienen disponible en color morado. Está muy bonito y aquí pues les dejo el resumen de los vasos que están muy bonitos. También algo súper práctico que a mí me encanta, yo lo utilizo para organizar las tapas de mis ollas. Me encontré con este organizador en color blanco, está muy bonito y está más grande de cuando yo los adquirí por primera vez. Me encantaron también. Te enseño este portacalientes con este diseño de ositos en color blanco y negro, está muy bonito. Y este que es para picar, no está muy práctico, pero está muy bonito. Yo utilizo este tipo de tapetes, de tablitas para picar. La pongo encima de mi tabla y ya ahí pico y con mayor facilidad pues en la sartén. También puedes encontrar aquí en el Prichos de la Avenida Itzaes, estas toallitas. Estas son dobles, trae esa floral y también la otra que es en tono liso. También puedes encontrar estos que son para agarrar las cosas calientes y también ese otro diseño de limones. También aún están disponibles los cuchillos en varios tonos. Para mí resultan ser muy prácticos porque a mí me gusta tener un cuchillo en especial para cortar el pollo. Y ese cuchillo lo manejo de un tono diferente porque lo uso exclusivamente para cortar pollo. También pues te acabo de enseñar estas cucharitas medidoras y este también, estos popotes que me parecen muy prácticos porque además trae el cepillito para lavarlos. También nunca está de más y estoy segura que en algún momento vas a requerir de estas tazas medidoras. Y lo que me encanta de estas tazas medidoras es que además de que cuestan 22 pesos, traen ahí la medida. La primera vez que yo las compré aquí en Pritchos, únicamente eran las tacitas pero no tenían las medidas. Y algo que me súper encanta, yo compraba mucho de esto cuando mis niños estaban chicos, son estos cortadores para los sándwiches. Siempre me ha encantado consentirlos, prepararles cosas diferentes, bonitas, que a ellos los divierta y crear recuerdos bonitos en ellos. También te recomiendo estas tapas que son como de silicón, que se adaptan muy bien a los toppers, sobre todo a aquellos que les hace falta tapas. También te acabo de enseñar esos cortadores para los que hacen repostería o este paquete de coladores que viene de 3. También te recomiendo los plásticos de esta tienda porque sobre todo estos que vienen en un paquete de 3 que por 22 pesos son ideales, sobre todo para las mamitas que mandan lunch a los niños, sobre todo que están en primaria o en el kinder, porque ya sabemos que estos seguramente no van a regresar. Así es que por 22 pesos yo creo que no duele tanto. También está este otro que me encantó porque viene de a dos, el grande como para poner tu ensaladita y el chico que viene adentro como para que pongas tu aderezo. Luego siempre andamos buscando un traste más pequeño como para transportar el aderezo o la mayonesa o el cápsule. También están estos vasos que también me parecen que son muy... También me encontré con varios paquetes de vasos que traen dos piezas como este que te acabo de enseñar y también otra cosa que son desechables son estos cilindros donde los niños llevan su agua que también por lo general nunca regresan. También están estos vasos como para llevar tu cafecito y que luego a veces se te olvida. Pues estos tienen... es un paquete que viene de dos y pues también si tú necesitas que alguien se lleve algo pues igual te lo pones aquí en este vasito, lo invitas a un cafecito y pues si no regresa no importa. Bueno pues aquí te dejo estos modelitos, está este en ese tono, también está en tono naranja y también para los niños que les encanta y que andan igual llevando a todos lados su juguito o su agua están estos modelitos que aquí, este me encantó que es de astronautas. Y por 22 pesos la verdad es que están súper bonitos, también tienen estos plásticos con diferentes personajes de Disney como este de Mickey Mouse, también está el del conejo y también ahora que vienen las vacaciones y que quieres ir a la playa y que todo está caro pues te puedes llevar aquí tus vasos para no estar comprando vasos desechables, pues aquí te llevas estos por 22 pesos y los puedes utilizar y utilizar y utilizar. También están estos que a mí me encanta utilizar para poner las palomitas, está ese de personaje que seguramente a las niñas les encanta y yo este tipo de trastes, mis hermosas, yo los utilizo para guardar en el refrigerador y sobre todo en el congelador, también entre las novedades está esta mesita pero lo único es que las patitas me parece que están un poco frágiles pero el modelo está muy bonito, así es que si no vas a poner cosas muy pesadas pues mira este para organizarla, la cena está ideal y pues viene en los tonos que ya viste. También están estas canastitas muy bonitas que parecen como encaje en este tono rosita también está este otro tono gris los dos tonos están muy bonitos también está este otro organizador que tiene divisiones en este tono como gris ratón y también está este otro en tono rosita que me encanta está muy bonito como para organizar los cajones y luego también está este otro organizador que la verdad no lo entendí muy bien los chuponcitos son para poner en la parte de abajo y yo me imagino que es para poner en la parte de arriba del tanque del inodoro y que este no resbale bueno, está en este tono como gris rata y en este tono gris clarito que está muy bonito y también aquí te dejo algunos modelitos de estos cuadros para decorar nuestro hogar en estos tonos muy primaverales muy bonitos y muy tiernos y también pues quiero darte las gracias por haberme acompañado este fue el recorrido del día de hoy espero que haya sido de tu agrado que hayas encontrado cositas muy bonitas y prácticas para decorar tu hogar y ya sabes que nosotros tenemos una cita aquí hasta un próximo video cuídense mucho les quiero mucho muchas gracias por todo tu apoyo y nos vemos pronto bye